Oye linda princesa Oye linda inspiración Desde que yo te vi Tú eres mi adoración Desde que yo te vi Tú eres mi adoración Tú eres el sentimiento De esta linda canción Tú eres el sentimiento De esta linda canción Oye linda mujer Te canto con el alma Oye linda mujer Te canto con el alma Si no me das tu amor Por ti pierdo la calma Si no me das tu amor Por ti pierdo la calma Con su linda mirada Me tiene enternecido Con su linda mirada Me tiene enternecido No pierdo la esperanza De yo ser tu marido No pierdo la esperanza De yo ser tu marido Siento que yo te llevo Aquí en mi corazón Siento que yo te llevo Aquí en mi corazón Tú eres lo más bonito Que me ha mandado Dios Tú eres lo más bonito Que me ha mandado Dios El día que tú me quieras Seré feliz contigo El día que tú me quieras Seré feliz contigo Detenerte en mis brazos Disfrutando tu abrigo Detenerte en mis brazos Disfrutando tu abrigo Estar yendo en mis brazos Savio la esperanza Estar y tu abrigo Estar y tu abrigo Sentido con su deseo Que me ha mandado tu abrigo Ya me ha mandado tu abrigo Lens